Entre Altagracia y Calera, Córdoba y Carlos Paz Se levanta Malagueño, mi pueblo que hoy es ciudad Se levanta Malagueño, mi pueblo que hoy es ciudad A orillas de Ruta 20, tres kilómetros adentro Barroquia, comisaría, colegio, hospital y el centro Barroquia, comisaría, colegio, hospital y el centro Ya en el siglo XIX, me lo ha contado mi madre Fue con esfuerzo mi pago, forjado por inmigrantes Fue con esfuerzo mi pago, forjado por inmigrantes Barrio Yoxina, La Perla, Primero de Mayo y San Nicolás Sierra de Oro, Los Cañetes, Las Juanitas y Municipal Montevideo, La Uchoa, Santa Bárbara y algo más La famosa lagunilla, cuna de la cañada Y sus canteras de piedra, trabajo pan y esperanza Y sus canteras de piedra, trabajo pan y esperanza Disciplinas deportivas y el fútbol me dan pasión Club Deportivo Yoxina, Martín Ferreira, Almirán Tebrón Club Deportivo Yoxina, Martín Ferreira, Almirán Tebrón Con fiestas bien populares en la Plaza Manuel Belgrano Cada 28 de julio recuerdo tu aniversario Cada 28 de julio recuerdo tu aniversario Barrio Yoxina, La Perla, Primero de Mayo y San Nicolás Sierra de Oro, Los Cañetes, Las Juanitas, Municipal Montevideo, La Uchoa, Santa Bárbara y algo más Larmalco La Ciudad de Mayo La Cámara La Cámara Adoró Gracias.